Mejor que le vuelvas a atornillar la cabeza. Y bien fuerte. Has vuelto. Vas a responderme. ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no. Respóndeme. ¿Has ido a Asgard? No. Claro que no. ¿Y si lo hiciera qué? Es mi futuro, mi vida. Eres mi hijo. ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga, cuéntame la verdad. La verdad es que eres un enorme idiota. Escucha, ¿sabes que así no lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí. Él puede ocultar secretos. Si mamá lo hacía... No está bien. Sus secretos maldicen esta senda. Ah, de acuerdo. Ahora tampoco crees en ello. Tu madre no viene al caso. Lo que tú haces es mentira. ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente. ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio. Oí, solo me pensé lo de ir a Odín. Pero tenía una buena razón. Nunca hay una buena razón para eso. Solo te nublará el juicio. Sería por nuestro bien. He de impedir que ocurra una desgracia. La desgracia ya ha pasado. Mírame. Y a Freya, y a Tyr, y Odín tiene la culpa. ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial. Todos estáis en mi contra. Tienes que elegir quién quieres ser. ¿Seguirás mintiendo y ocultándome cosas? ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción. Dejarme en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Andreus! ¡Soy Sindri! ¡No pierdas el control! ¡Vamos! ¡Que me suelte! ¡Genial!